Muy buenas a todos chicos, Rickwell habla, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la serie Resident Evil HD Remastered Bueno, pues vamos a comenzar con Chris, chicos, vamos esta vez a comenzar con este personaje, con Chris Como ya sabéis, su último capítulo de la serie fue la parte final de Jill, la campaña de Jill Nos dieron como premio, pues, una llave especial para cambiar de vestimenta, creo que solamente con Jill, ¿vale? No sé si con Chris se podrá cambiar, creo que no, pero bueno El caso es que aparte de esto, pues, también nos dieron un nuevo modo, que es este, Supervivencia, ¿vale? Lo he probado, tengo que decir que, bueno, lo he probado y realmente, pues, es complicado, es bastante complicado, ¿vale? Digamos que, bueno, lo único que cambia en este modo, creo que, bueno, salió además una, digamos, pequeña descripción, ¿no? Al desbloquear este modo, pues, los baules no están conectados Es decir, todo lo que dejemos en un baúl, pues, se queda en ese mismo baúl, ¿vale? Por tanto, pues, hace el juego, digamos, un poco más, más difícil, un poco más reto, por así decirlo, ¿no? Reto, el cual, bueno, modo, pues, que haremos en la serie, ¿vale? Cuando terminemos con Chris, pues, haremos este modo, chicos, ¿vale? Así que, vamos a empezarlo esta vez con Chris Vamos a jugarlo, eh, a ver En difícil Vale Bueno, más cosas A ver, tengo que decir, no sé si esto es completamente cierto, pero Eh, bueno, al empezar la campaña de Jill, se podía, digamos, cambiar el traje Si pulsamos las teclas de arriba abajo, vemos que, bueno, el traje se puede cambiar, ¿vale? El último traje es el que conseguimos Es decir, eh, nada más empezar el juego, tendríamos solamente lo que es dos trajes, ¿vale? No estoy muy seguro, pero creo que sí El tercero, que es este, pues, se consigue simplemente pasando la campaña de Jill, pues, entera, ¿vale? Pero, el modo original, que es este Y... Este otro, ¿vale? Es el que, bueno, pues, podemos elegir al principio del juego Sin pasar la campaña ni nada, ¿vale? Así que, con Chris, pues, igual Sí, además, fijaros que solamente tenemos dos Dos trajes Este es, supuestamente este traje es el que lleva Chris en Resident Evil 5 Pero, a mi parecer, eh, bueno, me gusta más el original, que es este, ¿no? No le hace tan molón, por así decirlo Son los principios de Chris Así que, escogemos este, ¿vale? Muy bien Bueno Alfa team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission Haven't found it yet? No, not yet, brother Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City There are outlandish reports of families being attacked by a group of about ten people Victims were apparently eaten The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact Look, Chris Bravo team's helicopter was a derelict Safer than the remaining body of Kevin We continued our search for the other members And it turned into a nightmare Come here Come here Come here No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Rack! ¡Where the hell's he going?! ¡Ey! ¡Cris, this way! ¡Dammit! ¡Make for that mansion! Vale, pues como ya podéis comprobar, esta secuencia es la misma que vimos con Jill. La intro pues es valida tanto para Chris como para Jill. Sale exactamente igual, lo mismo. Y ahora aquí es cuando empieza la cosa, a cambiar la cosa con Chris. ¡Barry es! ¿Están todos bien? ¡Barry! ¿Dónde está Barry? ¡Barry! ¿Dónde está Barry? ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Vamos a verlo! ¡Bien, Jill y yo nos quedaremos en esta área! ¿Cris? ¡Cris? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! Vale, perfecto. Ya podemos manejar a Chris. Bueno, a ver chicos, si os interesa saber las diferencias entre la campaña de Jill y la campaña de Chris, pues la primera diferencia de todas y la más drástica, la más importante pues es que al entrar al inventario solamente tenemos 6 objetos para llevar. Vale, con Jill son 8, pues con Chris son menos, son 6, por tanto, si os pareció un poco complicado el hecho de visitar bastantes veces con Jill, bueno, el baúl, para coger cosas pues imaginaros con Chris. En ese sentido pues va a ser un poco más lioso porque, bueno, va a haber que visitar más veces un baúl para dejar cosas, llevar cosas, en fin, todo eso, ¿vale? Así que es la única pega, diría yo, que veo entre la campaña de Jill y de Chris, ¿vale? El resto, el resto del juego, digamos, es prácticamente igual, ¿vale? Lo único que cambia, digamos, son las ubicaciones de los objetos, las llaves, por ejemplo, pues algunas de ellas están en diferentes puntos del juego, ¿vale? Pero el resto, todas las pantallas, los mapas, los objetos son iguales, ¿vale? Lo único pues eso, que están en diferentes puntos, ¿vale? del juego, pero... Otra diferencia más, no obstante, tengo que decir que otra diferencia de Chris es que, digamos, es más resistente. Más resistente me refiero, bueno, pues que aguanta más, ¿vale? Vale, sí, misma secuencia que la que ya vimos, bueno, esta vez hay que escapar porque solamente tenemos un cuchillo, por cierto. No hay armas que valgan. Bueno, pues nada. Pues eso, chicos, Chris es más resistente, ¿vale? Aguanta más antes de que lo maten. Creo que aguantaba dos mordeduras más de un zombie. Y por otro lado, bueno, el tema del cuchillo, digamos, es un poco más efectivo que con Jill, ¿vale? Tiene un poco más de agilidad a la hora de, bueno, pues como veis, acuchillar. Y si no me equivoco, también es un poco más efectivo a la hora de acuchillar, es decir, mata antes a un zombie, pero evidentemente... Si lo mate antes o no, pues no compensa llevarlo, ¿vale? Para eso están las armas, pero bueno. ¿Huesker? ¿Jill? ¿Dónde van? ¿Qué tenemos? A ver, una pistola. Vale. Bueno, para empezar, mal, porque... Bueno, ahora no, porque estamos ya con el arma, pero no hay nadie. Si os fijáis, esto ya cambia la cosa, ¿vale? Nos han dejado completamente solos, no hay nadie. Con Jill estábamos con Barry al principio, pero con Chris, como veis, pues no hay nadie. A ver, así que, bueno, vamos a empezar investigando puerta por puerta, a ver. Vamos a, lo primero, el mapa. Vamos a ver. Lo que no sé, esto no estoy muy seguro tampoco, pero... Según he leído, he informado, ¿vale? De que, bueno, la gente que se ha pasado este juego ha tardado menos en que pasárselo con Chris que con Jill. Supuestamente para mí, bueno, el escenario de Chris, la campaña de Chris, es más difícil. Un poco más difícil que la de Jill, ¿no? Pero... En cualquier caso, pues, tampoco la diferencia, pues, no es muy abismal, que digamos, ¿vale? El tema de la munición, no obstante, creo que, bueno, aquí sí cambia un poco la cosa, ¿no? Porque hay menos, hay menos munición. Pero bueno. Esperemos que no se complique tanto como con Jill, chicos. Aunque con Jill tampoco fue complicado, digamos. De hecho, no nos mataron ninguna vez en toda la campaña, pero... Con Chris, pues, vete a saber, ¿no? Además, con Jill lo jugamos en modo normal y ahora con Chris estamos en difícil. Con lo cual, un reto aún más alto. A ver. Vamos a ver. Este zombi... Está muerto. Pero... Hasta que no cojamos un mechero y el... El recipiente este no se le puede quemar nada. Vale, a ver. Por aquí un zombi, mira. Ahí viene. A ver. ¿Qué haces? ¿Vienes o no vienes? ¿Dónde estás, tío? Ah, vale. Pues si eres tan amable, pues te esquivo. A ver. Esto es... La flecha de oro. Vale. Esto era así, los objetos y demás. Vale. Los documentos, no obstante que... Estaban... Estaban con Jill, pues con Chris también están. Vale. Ahí va. Joder, tío. Me ha pillado ahí desprevenido. Vale. Fijaros que ya estamos al tope de... ...cosas en el inventario. Vale. Vale. Un trofeo. Muy bien. Un mordisco nos han dejado... ...en cuidado. Joder, tío. Vale. Bueno. A ver. Pues especial cuidado hay que tener aquí con los zombies, porque... ...en este modo, difícil, a pesar de que Chris, como os he dicho, es más resistente... ...los zombies igualmente lo matan antes. Por este modo, evidentemente. Por el modo difícil. En fin. Sigamos. A ver qué es esto. Ah, esto es lo de la estatua. Vale. Vamos a intentar esquivar a este zombie. Porque aquí... ...lo más... ...lo más útil y lo más crucial es no gastar munición... ...digamos tontamente, ¿no? Pues mira, de por si hay menos munición, en este modo. Bueno, ¿dónde estás? ¡Dombie! Vale, déjame tirar esta estatua. Déjame tirarla. Vamos, vamos, Chris. Ah, vale. Está ahí a su aire. Bueno. Vale. ¿Qué se consiguió con esto, chicos? Se consiguió... ...el... ...primer disco MOH, me parece. No. No, no. Se conseguía un cartucho de escopeta. Es como era con la gema amarilla. Con la roja. Con la gema roja, pero... En fin. La gema roja, evidentemente, no está aún disponible. Ni... ...ni mucho menos. Eso era más adelante. Pero bueno. A ver. Vale. La gema azul que diga, vamos a dejarla ahí. Vamos a tratar siempre de dejar... ...bueno, huecos libres. Para no tener que estar aquí... ...bueno, visitando un baúl cada dos por tres. Como esa gema se la coge más adelante, pues la dejamos ahí y ya está. Más cosas. A ver. ¿Qué había por aquí? Estaba la estatua esta que contiene un mapa. No sé si... Ah, sí. Sigue estando. Vale, pues vamos a cogerlo. A ver. Mapa D. Mansión 1F. Primera planta. Muy bien. Vale. A ver, a coger este cuchillo o este puñal salió un zombi. Me parece, ¿verdad? Con Jill salió un zombi. ¿Con Chris? A ver. Ah, no. Ah, sí. Mira, sí, sí, sí. Exactamente igual. Ahora nos acorrala, tío. Vamos, Chris. Me borres, tío. Toma, me regalo. Regalo de la casa. Un puñal. Es la cabeza. Vale, vamos a dejarlo ahí, evidentemente. Esta puerta está cerrada. Emblema de espada. Una espada. La llave espada. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque además con Chris no tenemos la ganzúa. Esto facilitaba, bueno, el abrir muchas puertas, ¿no? Tenemos el mechero en su lugar. Esta también era otra diferencia entre llevar a Chris y Jill. Jill tenía la ganzúa y Chris, como veis, el mechero. Vale, a ver. Un momento. Esta puerta está cerrada. Ah, vale. Ya me acuerdo. Sí, esta puerta que está aquí. Vale, que ya da al cementerio. Sí, tenemos que coger el libro de la maldición que estaba en la... en el sótano este que está aquí metido. A ver. Vamos, dejarme a ram munición. Vale. Libro de maldición. Vale. Lo examinamos. Esto también es exactamente lo mismo. Igual. Todos los objetos que requerían examinar con Jill, pues con Chris igual. Vale. Llave de la mansión. ¿Y qué llave era? No me acuerdo. Esto es lo que no me acuerdo. Llave de la espada, creo. A ver. Le damos la vuelta y efectivamente llave de la espada. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a empezar a abrir puertas. Se nos dejan salir, por cierto, de aquí estos zombies. Que nos muerdan. Y sin gastar munición. No. Va a ser imposible, tío. A ver. Ahora. Vamos, bien. Vamos, vamos. Bien, Chris. Bien hecho. Eso, venga. El otro hay. Que se tome su tiempo. Venga. Vamos, ahí. Muy bien. Vale. Ahora queda saber qué puertas se abrían con esta llave. Que no me acuerdo. La primera, por ejemplo, era esta. ¿Verdad? Vale. Muy bien. Bueno, aquí zombies, evidentemente, también. Joder. Bueno, aquí otro me parece. Sí, mirale dónde está. Venga, ahí te quedas. ¿Esto qué era? Una placa. Una placa. Esto se utilizaba... En la sala donde había que utilizar el mechero para encender la chimenea. Y esto demás estaba aquí, creo. Estaba un poco más adelante. Vale. A ver qué tenemos. El silbato para perro será esto. Pero no hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Vale, ya. Para empezar mal. Esto es lo que odio de Chris. Siempre lo he odiado. El puñetero espacio que tiene. A ver... Aquí encima de la mesa con Jill estaba el mechero. Pero como Chris lo tiene, pues evidentemente no hay nada. Aunque bueno, podían poner ahí algo. Algo de munición, aunque sea. Más munición. Pero bueno. Vale, pues no nos queda otra que bajar por aquí, por las escaleras. Cuidado con el zombi este que está aquí. No lo has hecho. Cabrón. Aquí abajo hay otro, creo. Sí, ahí está. Mírale. A ver si te puedo esquivar. Vamos, Chris. Vale. Pues vamos a empezar a dejar cosas. El cuchillo, por ejemplo. Después cogemos el silbato este para perros. A ver. Aquí tenemos el querroseno. Muy bien. El cuchillo fuera. La planta verde esta no, evidentemente, porque va a hacer falta en cualquier momento. En cuanto nos muerda un zombi. Vale, a ver. Pues... Es que esta placa... Solamente se utilizaba para coger un mapa. Y dado que hay más... Sí, hay más intentos para, bueno, coger ese mapa, pues sí, vamos a dejarlo, chicos. Y si... Si acaso vamos a coger ese mapa más adelante. Vale, lo bueno de Chris, en este caso, es que... Bueno, el hecho de quemar a los zombis solamente implica llevar un objeto en el inventario, ¿no? Dado que el mechero va aquí incorporado, donde supuestamente, bueno, no se mete directamente en el inventario de objetos. Si no va aquí como objeto clave, pues evidentemente nos deja un hueco libre. Con Jill no. Había que llevar el mechero y esto. Con lo cual nos quitaba un espacio. Bueno. Vale, pues sigamos. A ver. ¿Esto qué es? Tinta de tinta, creo. Ah no, una llave. Llave vieja. Esta era otra de las pequeñas diferencias. Es que estas llaves, pues, están por toda la campaña, vale, de Chris. Hay bastantes y sirven, bueno, para abrir cajones, para abrir alguna puerta específica. Así que sí, vamos a llevarla. A ver. Pero ya estamos sin espacio, joder. Bueno, dejamos esto. No. La llave. Vale, a ver dónde está el zombi este. ¿No está? ¿Dónde coño está? Ah, sí, está ahí. Le tapa a la lámpara. Ah, amigo. Ah, amigo, te querías esconder con la lámpara, eh. Esta puerta. Nada. Cerrada. Esta es la puerta. ¡Ahí va! Joder, tío, ¿pero qué haces ahí? Escondido. La madre que te parió. Venga, hambre. No mueres, claro. Sí. Ah, sí. Por si acá... Me quemo yo mismo. Un poquito torpe, Chris. Un poquito torpe, Chris. Vale, aquí es donde decía yo que había que usar el mechero, pero... Después de esto habría que utilizar la placa esa que hemos usado antes. Porque así no... No sirve para mucho. Bueno, pues ya volveremos aquí para... Coger ese mapa. Mapa de la segunda planta, creo que era. Pero bueno. A ver. A ver, va a ser que no me vamos a dejar ahora esquivarte, ¿verdad? Mardito zombie. El demonio. De un tiro. Qué puntería, Chris. Joder. Y lo ha matado. Oh my god. De un tiro. Vaya. A ver, vamos. Qué malo. A ver si no te quemas tú ahora, hijo. Vamos, aléjate. Qué torpor eres, de verdad. Menos mal que eso no quita mucha vida. De hecho, no sé si quita vida eso. Pero bueno. Uno menos. Vale. Pues venga, vamos a rellenar otra vez el recipiente este. Muy bien. Y ahora vamos a guardar, por si acaso. Y vamos a cortar aquí el primer episodio, chicos. Sí, por cierto. Tenemos cinta. Que va a ser que no. No hay cinta. No hay cinta de tinta. Lo cual esto implica que, bueno, vamos a tener que cortar este capítulo sin grabar, chicos. Y grabar, si es posible, en el siguiente, en el capítulo 2. Vaya mierda, tío. Bueno. Pues nada. Fin del episodio, chicos. Espero que, bueno, pues toda la serie de Chris os guste, ¿vale? Veáis las diferencias que tiene entre uno y otro. Y nada, un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos. Y hasta la próxima.